Youtube, ¿Cómo les va? Bienvenidos en otro canal Y el día de hoy, como menos en estos días Cuando menos recuerdo que Una vez subí un video, pero cuando menos no Aunque tengo que esperarlo, un like para poder hacerlo Aunque no sé si lo hicieron ahora En esta yo voy a subir Un video de parola De Avenged Set Game, pero de Kung Fu Es como la de esta América Del Capitán América contra Iron Man Pero más diferente Así que, veámoslo Seguro será buenísimo, con una pelea Ok, ahí está Dr. Strange En serio Mr. Storrs, no se ve tan bien Hey Steven ¿Por qué estás actuando tan... ...weird? He visto esto antes Dr. Strange, se medicina Sí, ya Ok, ¿Cuánto ganó? ¿Cuándo ganamos? Un... Un... ¿Cómo? ¡TANOS! Perdónen esto por todos estos Pero... Hay una corrección Bueno, tiene todos los músculos El uniforme Pero lo único que tiene de Thanos Es ese es uniforme Los músculos Pero le falta el morado El guantelete ya es parecido De los cómics Pero no me gusta tanto Así que... Le daré un... Dos... Un por ciento Por solamente el esfuerzo Pero me gustan sus músculos Eso es pelorismo Ahora sí La pelea más épica A pelear Wow 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 ¡Ándele! ¡Ándele! No es negro No es negro Uh Wow La cama se puede hacer Como un... Como un bug Como esos palitos Se mamó el Doctor Strange Uh Uh, bueno Hay una corrección Pero me gustó la telaraña A ver la de Thor Eso quedará marca Oh, oh Ay no, 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 no No, por favor Doctor Strange murió en Infinity No, 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 por favor Buena esa Thor Muy bien chicos Aunque no voy a subir otro video Así que vamos a ver Así que denme en un segundo Y voy a subir otro nuevo Ya que este es corto Sí chicos En estos dos amigos me pidieron Que viera esta de Kung Fu A Benja Set Game Espero que la hayan gustado Aunque en verdad Eso es lo que me gustó La parte de las patadas Y eso Aunque me dio mucha gracia Cuando Aunque no me gustó La parte donde Thor Quería atacarlo Pero se pegan sus partes Y así Eso le pasa por Por hacer esa cosa de elástico En esta vamos a ver esto Como De Avengers No sé que va a ser De cambio Avengers Así que vamos a ver Ok Ahí está Iron Man Ahí Thanos Y no tiene el guantelete aún Vamos Tony Ve por el guantelete Vamos Parece que nadie pudo derrotarlo Vamos A ver El Capitán América Está herido Y se le metió Que gran coche Bueno A ver Que pasa Po A ver A ver A ver Si entiendo Esto es Kung Fu Panda Avengers Game Esto explica Por qué está Kung Po A ver Que pasa Oh No 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 Bueno 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 Esa Pero Oh No Uy Oh Bueno ¿Qué? No me digas Que No 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 Vamos Po Resisto un poco Vamos No Por favor No 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 Si alguien me quiere estar viendo Esto es mi car Sé que tenía que ver en mi cara Pero eso de verdad me dio mucho set Pero bueno Así hubiera cambiado Pero lo malo que con fumanas así se murió en esta animación Ok chicos Espero que les hayan gustado Saben que me pueden dar un like arriba Pero un consejo Pero si alguien obviamente es el game no vea esto Porque contiene Contiene spoilers ok Así que aunque no se murió con fopanda Ni nada pero no voy a decir nada En esto porque no quiero spoilear a otro Así que si alguien la vio Entonces así Y por cierto si llegamos a la meta de Como de dos likes en el próximo video Podré subir un video Pero esta vez de videojuegos Así que nos vemos en la próxima Chao